Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Apex Legends, el Battle Royale gratuito que viene a desbancar a Fortnite. Apex Legends es el nuevo Battle Royale basado en Titanfall y que ya está disponible de forma gratuita para consolas y PC. Este nuevo Battle Royale basado en Titanfall permitirá luchar hasta 60 jugadores dentro del mapa, quienes podrán crear sus propios equipos de 3 personas para poder derrotar a todos sus enemigos y ser los ganadores. A pesar de que Apex Legends ya se encuentra disponible para descargar y jugar desde las consolas Playstation 4, Xbox One y PC, no se sabe si el juego ofrecerá crossplay entre las distintas plataformas igual que hace Fortnite. Como todos los juegos de la empresa EA, que son para PC, la empresa ofrece este juego a través de su web Origin, como único lugar para descargar este Battle Royale de manera gratuita para PC. Por otro lado, si quieres jugarlo en la consola Playstation 4, el juego ya está disponible para descargar desde la Playstation Store y si quieres jugarlo desde una Xbox One, debes ir a la Xbox Store. Hay que recordar que el mapa de Apex Legends fue filtrado hace meses en Reddit, lo cual hizo que ya hubiera muchos jugadores que conocieran la existencia de él y esperaran con ganas que se lea al mercado este juego. Apex Legends es considerado por muchos como la tercera entrega de Titanfall. Deja de lado los gigantescos robots y en su lugar tenemos a humanos y robots conocidos como Legends. Estas leyendas tienen personalidad definida y habilidades especiales, por lo que podrás elegir la que mejor se adapte a tu estilo de juego. El juego se define como una evolución de los Battle Royale. Es una interesante propuesta, algo distinta a lo que ya se encuentra en el mercado. Los mapas tienen soporte para 60 jugadores divididos en equipos de 3. El juego se sitúa 30 años después de los sucesos ocurridos en Titanfall 2 y la acción se lleva a cabo en una zona conocida como Outlands, donde los equipos de leyendas compiten para determinar quién es el mejor. Así que a descargarlo, probarlo y disfrutarlo, que es gratuito. Y a las pocas horas de estar disponible ya está batiendo récords, con más de un millón de jugadores y la cifra sigue subiendo. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de suscribiros, comentar y darle a me gusta.